A ti mujer divina, emblema de ternura A ti que representas tanto para mi A ti voy a cantarte mi amor con todo el alma La canción más sentida que para ti escribí Canción de amor que en mi alma sentimental bohemia Nací en aquel momento que te entregaste a mí Desde entonces has ido y seguiré siendo Mientras estés conmigo el hombre más feliz Desde entonces has ido y seguiré siendo Mientras estés conmigo el hombre más feliz Pues de no ser por ti quizás hoy estaría Entregado a los vicios, condenado a sufrir Pero te encontré a ti que no se te dio nada La vida que llevaba cuando te conocí Pero te encontré a ti que no se te dio nada La vida que llevaba cuando te conocí Con flores también puedo, mi amor, engalanarte Más prefiero cantarte, más prefiero cantarte Porque hacha en el jardín Las flores se marchitan en cambio las canciones Florecen en el alma, son perenne y sutil Por eso esta canción de amor que hoy te canto Con todo sentimiento florecerá en ti Como ha florecido este amor que por ti siento Desde el mismo momento que te entregaste a mí Como ha florecido este amor que por ti siento Desde el mismo momento que te entregaste a mí Pues de no ser por ti quizás hoy estaría Entregado a los vicios, condenado a sufrir Pero te encontré a ti que no se te dio nada La vida que llevaba cuando te conocí Pero te encontré a ti que no se te dio nada La vida que llevaba cuando te conocí